Hola muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Oyasumi Pum Pum aquí en el canal. Antes de comenzar el vídeo vamos a ver si tenemos suerte y aparece el ser místico especial que es la ardilla para ver si concede deseos a quien, al primero que deje su like, su comentario, vamos a ver primero si aparece. ¡Bii! ¡Ven acá! ¡Bii! ¡Bii! Bueno, lamento decirles que no apareció. Es así que Nakoshi agachó la mirada para no ver, sentir, ni conectar con nadie. Bueno, vamos con los que nos compete, ahora sí dejemos el teatro un poco y vamos con Oyasumi Pum Pum. A ver, es un vídeo que tengo ganas de ver, veo que muchos de los que se leyeron Oyasumi Pum Pum que saben del tema han visto este vídeo porque es el más famoso con referente a este tema y es ¿por qué no deberías leerlo? Oyasumi Pum Pum Pum. ¡Ahhh! Oyasumi Pum Pum Pum. Siempre que veo comentarios de Oyasumi Pum Pum son bastante deprimentes, debo decir. Hay gente que le pega mucho de verdad este manga. No sé, yo tengo mi teoría, tengo la teoría de que es el primer manga seinen que se llegan a leer los jóvenes y por esto le pega tanto. Claro, yo a mis 16 años leyendo esto también estaría como un pollo emo. Pero ya siendo un poquito más grande dices, ah bueno, igual está buena la enseñanza. Cosa que creo que mucha gente no se queda con ese pequeño rayo de lujo, con esas pequeñas cosas que te muestran al final. Ciertamente es difícil sobrepasar y ver esto después de la muerte de Aiko, pero bueno. Vamos a analizar el siguiente vídeo y siéntate cómodo y busca algo de ver. Debe ver porque esto es ¿Por qué no deberías leer Oyasumi Pum Pum? Buenas vibraciones. Bueno, sí, como les estaba comentando. Siempre que leo comentarios de Oyasumi Pum Pum es el manga, no termine el manga, el manga acabó conmigo. Esto es realmente injusto, Pum Pum merecía que se lo desviviera. Me siento como Pum Pum, ayuda, estoy súper mega mal. Esto ya me he intentado eliminar cuatro veces y yo ya va viejo. Calma, 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 calma. Por favor, busca ayuda que me preocupa. Literalmente me preocupo. Entonces, bueno, debo decir para poner mi pequeño grano de arena que si te sientes como Pum Pum, busca ayuda. Hay unos vídeos muy buenos para la gente que está en depresión. Yo creo que a todos les ha pegado esto en algún momento. Que es de un señor llamado Enrique Villanueva. Busca esos vídeos, por favor. Que te pueden ayudar un montón a salir de ese estado psicológico. Sí, se puede. A pesar de muchísimos años, créeme que he leído los comentarios de ese señor y he ayudado a muchísima, muchísima, muchísima gente. Sí puede haber luz al final del alcoíris y es algo que muestra Oyasumi Pum Pum. Así que vamos directamente al vídeo, a esta reacción, a ver el por qué dicen que no deberías leerlo. Para ver ese otro lado de la medalla, ¿no? No, que yo todavía no entiendo. Vamos a ver. Lo primero que me llama la atención es que tiene 179 mil vistas y el canal tiene muy pocos suscriptores. Me imagino que no está hecho de Oyasumi Pum Pum. Bueno, a ver, viendo de buenas a primera. El sujeto subió, dejó de subir vídeo hace 12 meses. El año pasado desarrollé una pequeña obsesión con leer una gran variedad de manga. Y de todas las obras que leí, la que más me impactó personal y mentalmente fue definitivamente Oyasumi Pum Pum. Esta obra es probablemente la que más me ha afectado en todo. Buen audio, suena bastante bien. Oyasumi, Oyasumi. A mi vida que llego siguiendo los medios de entretenimiento de manera constante. Y me afectó de formas que honestamente jamás esperé sentir. Oyasumi Pum 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 todos los sentimientos que un niño puede llegar a tener, incluyendo aquellos sentimientos negativos que puede causar vivir en un entorno como el de Pum Pum. Al inicio, el manga tiene un tono un poco más cómico y grotesco, presentando personajes en el punto de vista de un niño, con la absoluta inocencia de no saber nada, y ver todo de manera muy simplificada, como por ejemplo, cuando Dios se le presenta a Pum Pum, en sus pensamientos aparece como un hombre con afro y lentes que usualmente camina desnudo, lo cual crea una dinámica interesante para el lector de entendimiento. O sea, esto es como todo psicológico, como expliqué antes en un video, para mí la interpretación es directamente como una metáfora o lo que ve Pum Pum es como un reflejo de lo que ve el tío, el tío básicamente es su lado paterno y es lo que él ve en esta representación de Dios que al final él sabe que es hablar consigo mismo. Entender un poco mejor los pensamientos de Pum Pum, porque verán, Pum Pum es un personaje sin diálogo, nunca habla y solo reacciona a todo lo que pasa a su alrededor, lo cual crea un sentimiento más solitario hacia el personaje, ya que es un espectador que no tiene decisión, derecho ni voto de las cosas que... Pum Pum si habla, de hecho a mí me confundió mucho porque yo lo estoy leyendo y dije, bueno, literalmente este tipo no habla, pero no, muchas veces lo que pasa es que el autor te pone que la ventana de los pensamientos también es como la misma ventana de lo que habla y es complicado distinguir entre estas dos, pero sí llega a hablar. Y me vine a dar cuenta de esto directamente cuando él fue a tocar a la niña esta que le gustaba, que no, antes de conocer a Sachi, esta niñita de pelo corto, no recuerdo el nombre, que él dice algo y ella le responde, yo, tío mío, yo pensé que esto era un pensamiento, ahora me doy cuenta que el tipo habla. Que quiere y solo le toca ver cómo su alrededor poco a poco se va desmoronando cuando la violencia intrafamiliar, el divorcio y el abandono se convierten en aspectos reales e indispensables en su vida. Desde ahí, el manga crece constantemente en un espiral de caos para el personaje de Pum Pum. Y lo peor de todo esto y la razón por la cual no leer este manga es a veces algo sensato, es que es muy realista representando los sentimientos de ansiedad y depresión. De hecho, creo que jamás he visto o leído algo que trate todos estos temas con tanta eficacia, como lo hace este manga. Y esto puede ser problemático para ciertos. Para los fanáticos de Pum Pum, hay otro manga que trata muy bien esto y lo he recomendado un montón y es The Klimber. The Klimber es como el lado de la depresión, pero cómo salir y cómo no hacerlo desde el punto de vista victimario, que por lo menos Pum Pum era muy víctima, como que le costaba mucho salir de ahí. En cambio, el protagonista Moribuntaro le suceden cosas para él estar allí en ese estado. Entonces es como otro lado de la misma moneda. Es bueno. En mi caso, comencé a leer hoy asumir Pum Pum en un mal momento, estando inestable emocionalmente y causando un mayor impacto hacia mi persona. Incluso me costó mucho terminar de leerlo y al final lo leí rápidamente solo para querer tratarlo. Yo jamás había tenido una experiencia así y el hecho que llevo un año de haberlo leído y seguir con un poco de miedo cuando intento retomarlo o incluso hablar de él. Habla mucho del impacto psicológico que uno ahora sí puede causar en una persona. Peor incluso cuando este manga se convierte en un detonante de algún trastorno. A mucha gente le cuesta terminar de leer Pum Pum y lo sé por un amigo personal cercano que me dijo si yo lo estaba leyendo y también estaba en un mal momento y dije si lo sigo leyendo va a terminar mal y lo dejó de leer y no lo leyó más y yo para alguien, lo cual veo pasando muy fácilmente, a alguien que ya de por sí muestra un poco de vulnerabilidad en su persona y solo necesita algo para finalmente quebrarse. De hecho el autor mismo llegó a sentir miedo cuando los fanáticos criticaban al manga por ser muy depresivo. Esto causó miedo en Asano porque le preocupaba que fuera asesinado o su obra tuviera algo que ver con un asesinato, ya que varios capítulos y momentos dentro de la serie representan la violencia de manera muy cruda. Por otro lado, Oyasumi Pum Pum en muchos aspectos es una increíble obra. La verdad, a pesar del criticismo y lo muy deprimente que es, el hecho que una obra surrealista llegue a tener un impacto fuerte en nosotros y nos podamos familiarizar con esos mismos sentimientos es algo increíble. El manga representa la vida en su más cruda la faceta. Claro, es que de hecho eso es el entretenimiento, el entretenimiento es que algo te cause una emoción, ya sea felicidad, tristeza, ira, eso es lo que engancha a las personas y que un manga te haga sentir tantas cosas que son literalmente dibujos, es como que es lo que define a una obra buena de una obra insípida, lo que te hace sentir. Indiferente de la emoción que es, pero si te hace sentir esa emoción fuerte, está bien, es de calidad. Y eso es lo cohesivo y terrorífico, eso es lo que hace a Oyasumi Pum Pum en la obra que representa. Y honestamente siento que una persona depresiva puede llegar a leer esto como una guía de qué no hacer cuando te encuentras en este estado depresivo. Porque Pum Pum es un personaje que mucho se encierra en sí mismo y jamás busca cómo salir adelante de ninguna forma. A pesar de todo el sufrimiento, el constante pensamiento de sufrir y estar en asolamiento de los demás crea más sufrimiento y es lo único que puedo criticar a Asano en esta obra, que no intentó darle un impulso a Pum Pum de mejorar su vida. O sea, yo creo que eso lo estaba hablando también con un amigo que Pum Pum como que le costó salir de este estado, como que no quiso salir, pero yo creo que todo esto tiene que ver con el contexto y crítica social de Japón. En Japón no es como nosotros en Latam que somos un poquito más abiertos a los sentimientos, hablamos un poquito más, nos expresamos un poquito más. Socialmente, si alguien está mal, siempre llega alguien a hablarte, a tratar de saber de ti. En Japón no, en Japón está mal visto que tú muestres tus verdaderos sentimientos. O sea, creo que por eso es el contexto de Pum Pum, el por qué él es así, por qué le costó salir de ese estado, o le cuesta salir de ese estado si es que salió. ...mejor de las mejores personas y querer salir adelante. Lo pude ver un poco en un arco argumental que se miró muy brevemente, pero de ahí, oyasumi pum pum solo tiene una dirección hacia abajo, y no trata de ver hacia arriba en ningún momento. Pero supongo que ese es el punto del manga, por eso el mangaka recomienda mejor que vayan a leer otra obra con dibujos bonitos, por que la realidad es cruda y muchas veces no podemos ver desesperanzados por el ambiente que nos rodea. Hasta ahora no me he dado la oportunidad de leer otra obra creada por Tony Masano, pero sé que al menos con Oyasomi Pum Pum ha creado una obra que va a dar que hablar en los años por venir. Yo solo diría a todos aquellos que están viendo este vídeo y no han leído Oyasomi Pum Pum y se sienten con la curiosidad de hacerlo, que lo hagan con un poco de precaución. Estamos en una época donde la depresión y la ansiedad es muy fácil de desarrollar por la manera en que ahora se mueve el mundo y suficiente con el mundo para que nuestros medios de entretenimiento nos depriman más. Y para aquellos que ya lo leyeron y siguen encontrándose familiarizados con el manga, procuren cuidar su salud mental. Porque la vida puede ser muy dura a veces, pero sé que hay varias cosas que nos alientan a seguir adelante. De mi parte, esto fue todo por esto. Leer Oyasomi Pum Pum estando deprimido es como cuando estás triste y escuchas música triste. Literalmente es algo así. Me parece bueno igual el mensaje que dice el tipo, leerlo con precaución porque sí he visto que literalmente hay gente que le pega, o sea, hay gente que le pega. Yo como que, wey, estoy poniendo un resumen, obviamente le estoy poniendo drama, pero leerte el manga sí es un poco más fuerte, debo decirlo. Debo decir que sí, bueno, lo leí, te sentías como constantemente triste, extraño. O sea, creo que es por lo que estamos hablando. Te hace sentir ese estado depresivo, te hace sentir ese estado de estrés, te hace sentir ese estado de angustia. Entonces, sí, creo que es como dice, una guía de cómo no actuar en caso de que estés deprimido, no buscar ayuda, encerrarte, etcétera, etcétera. Es básicamente un bonus view, no hagas esto si estás deprimido. Bueno, el análisis concuerdo en algunas cosas. Yo no me pegó, pero quizás yo no lo leí en algún punto bajo de mi vida. Puede ser eso. Puede ser que si lo había leído en otro momento hubiese sido malo. Entonces puedo entender, comprender un poquito más esa mental. Nada, lo más importante aquí es qué opinas tú. Si el video te gustó y quieres más Oyasumi Pum Pum, por favor, deja tu buen like. Comenta algo, por favor, para que el algoritmo se mueva y este canal crezca y haya un montón de gente deprimida por Oyasumi Pum Pum, por favor. Bueno, feliz, saliendo de la depresión, qué sé yo. Revisa nuestra lista de reproducción donde encontrarás más de tus resúmenes favoritos. De hecho, hay uno completo de Oyasumi Pum Pum, por si no lo has visto. Y ya que estás por allí, hazle caso a esta artilla mágica. Síguenos, por más placer.